Pues será lo que quieran, pero el Chapo Guzmán y sus socios del cartel de Sinaloa han conquistado varios países del Caribe. Islas Vírgenes y Puerto Rico, dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La presencia de estos es sólida. No sólo el Chapo, Ismael, el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno. Es el azul, ¿no? Un alto funcionario de la administración de Barack Obama dijo al asistir a la Dirección de Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, en donde nació esto del proyecto Diamante, que insisto, tienen nombres muy bonitos, muy vistosos, pero a la hora de la hora, quién sabe. El Plan Mérida, a ver, nos fue dado a cuentagotas y no en dinero para que aquí se adquiriera lo necesario, sino en elementos que allá son de desecho. que incluye los helicópteros y los aviones que le acaban de entregar a la Marina, y que efectivamente son aviones de desecho, aparte de un par de aviones no tripulados, pero que hasta lo que entiendo van a trabajar en la frontera, donde ya trabajan los aviones norteamericanos, y creo que quienes lo van a manipular están del otro lado, de la frontera. Además, y el objetivo no es tanto evitar que pase la droga, sino los indocumentados. En estos momentos, los carteres mexicanos de la droga y crimen organizado están utilizando todos los medios para transportar cargamentos de droga, el uso de extrema violencia, y echando mano de fondos financieros sólidos. Debemos proteger con todas las herramientas legales la seguridad nacional de nuestros países. Este fiscal norteamericano fue más allá diciendo, es claro que las organizaciones transnacionales representan una amenaza para la seguridad de nuestras comunidades. Desde el Caribe, incluyendo México, y los territorios de Estados Unidos, como Puerto Rico, Islas Vírgenes, y nosotros sabemos que el narco se mueve mercancía desde Sudamérica. ¿Quiere decir que, oye, se descuidó este renglón y empezó a avanzar el consumo y la producción y el trasiego? Sí, solamente se ataca un aspecto muy superficial del mismo, que es su paso por México y la actividad de algunos de los cárteles en México. Bueno, y el bloqueo del paso de droga a Estados Unidos es lo que ha motivado el crecimiento de la drogadicción en México. Cuando los narcotraficantes vieron que les costaba trabajo llevar su mercancía para allá, empezaron a venderla en México. Crearon las narcotienditas y crearon esos dulces que parecen leyenda urbana, pero existieron dulces que regalaban en las escuelas primarias impregnados de algún tipo de droga, no sé de cuál. Ese es un cuento chino, dentro de la cantidad de leyendas que han aparecido en este tipo de ataque o de descubrimiento, pero no parece, mira, ya es imposible que los niños acepten dulces de extraños. No funciona. Muy bien. Y por más que te dieran algún tipo de droga, después, ¿dónde lo conseguías? ¿Cómo lo comprabas? No, se enfrentan a realidades y todavía se agregan leyendas. Había vendedores callejeros afuera de las escuelas que inclusive fueron retirados precisamente por eso. Fueron retirados porque vendían droga, porque vendían dulces con droga. Y muchos de ellos fueron a parar a la cárcel. ¿A dónde están? A ver. ¿Quiénes son? A ver. ¿Y de qué se les puede acusar? A ver. No, es que no podemos dar pábulo aquí a cosas que no tienen un asentamiento legal y público y real. Yo siempre he señalado que se exagera lo del consumo nacional. La propaganda oficial dice que no llegue la droga a tus hijos. No, el negocio no está ahí. El negocio está en la venta a Estados Unidos. La entrada de arriba de 100 mil millones de pesos viene de Estados Unidos. Aquí lo que ocurre es, pues sí, sí hay lugares donde en efecto venden algún tipo de droga. Pero los grandes cárteles sobreviven de las toneladas de dólares que les llegan de allá. No de lo que le paga un niño en la escuela.